Ellas vinieron a capacitarnos sobre el tema de defensores y asesores ad hoc debido a la problemática que surge en todas las localidades sobre violencia familiar y violencia de géneros. Y nosotros los abogados de esta ciudad somos designados como defensores y asesores en esas causas y necesitábamos que nos den una capacitación, ampliar un poco las herramientas que tenemos. También surgió esta problemática en cuanto desde el foro de seguridad. Así que bueno, el colegio, el pedido que le hicimos y el colegio respondió. Y bueno, acá tenemos hoy que recién nos comentaron, es la primera capacitación que se da a nivel provincial. Muchas gracias por este espacio. Nos parece muy importante transmitir también a la comunidad que existió esta capacitación porque uno de los objetivos que tiene es brindar mejores y mayores herramientas a la hora del conocimiento de los derechos que tienen las personas básicamente en esta oportunidad con respecto a los casos de violencia de género o intrafamiliar. En razón de esto, los asesores y defensores ad hoc que forman parte del listado en la localidad de Salto, además de mencionar que realizan una función muy importante promoviendo la paz social y defendiendo los derechos de las personas, necesitaban creo este espacio que se abre hoy y que seguramente va a mejorar en el futuro para conocer cómo desenvolverse un poquito mejor en definitiva con estas causas de violencia de género o intrafamiliar. Agradecer que hayamos podido coordinar con el colegio desde la Defensoría General y agradecerle a las expositoras su tiempo, son dos personas muy empapadas en la materia, de amplia trayectoria y que nos han podido instruir tanto en lo teórico como en lo práctico. ¿Qué es lo que se habló? Y en general cuestiones que hacen a la practicidad en el desarrollo de un proceso de violencia familiar cuando los defensores o los asesores son designados en los expedientes por el juzgado. Temas puntuales que a ellos trajeran a colación fue la determinación de alimentos provisorios en una causa de violencia familiar, la determinación de una guarda provisoria o de un cuidado personal cuando hay una denuncia o un expediente de violencia familiar. Bueno, y se llevaron distintas herramientas de cómo poder argumentar frente a esa petición para que sea concedida o no por su señoría. Hoy en esta capacitación los defensores, los colegas en general, se enteraron de que existen en otras localidades un dispositivo de reeducación a victimarios. En Luján se llama Numa, Nuevas Masculinidades, en San Andrés de Giles se llama Emerger, en Mercedes se llama Trama, uno de los primeros que existió en lo que es la zona oeste de la provincia de Buenos Aires se llama Decidir, en Moreno. Y son dispositivos a donde los jueces suelen, dentro de las primeras medidas que se toman ante una denuncia de violencia familiar, intimar a estas personas que ejercen violencia a asistir para poder reeducarse en una nueva masculinidad y para poder ir erradicando la violencia de fondo, digamos. ¿Por qué? Porque si a este victimario hoy no le enseñamos que hay una nueva manera, que hay otra forma diferente que no sea la violencia, hoy voy a socorrer a la víctima y voy a usar todos mis recursos para protegerla, pero ese victimario va seguramente a tener una nueva pareja con quien va a ejercer nuevamente violencia y me va a estar generando una nueva víctima. Entonces por cada victimario siempre voy a estar teniendo, si no la misma por el círculo de la violencia en sí, otra nueva y otra y otra, hasta que podamos brindarle un dispositivo que lo reeduque porque nadie nace violento. La violencia se aprende. Así como se aprende, se desaprende. Otra cosa muy importante me parece fue que las doctoras hablaron del trabajo en red, de las mesas intersectoriales y la necesidad de articular una mesa mensual, como tenemos en Mercedes, donde forman parte operadores de la justicia, los jueces, los defensores, bueno y servicio local de protección y promoción de derechos, también comisaría de la mujer, como tratar de poder replicar ese modelo en salto que puede dar muchos frutos para la práctica cotidiana.